hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez y estamos en puerto en puestos seco seco bien aquí está un hotel toad para así recuperar fuerzas un toad así normalito sin esas sin esos ropajes típicos de los de puestos seco seco en todos en todos los lugares hay uno está así y sale de la tienda hablando con él en ese sujeto los que me dan cosas son bajos muy bajos los tipos bajos se me hacen hablar dar algo si una superceta ah me has dado algo debe ser majo si eres muy mal me hará más cosas otra seta otra superceta a me has dado algo debe ser majo si eres muy bajo me hará más cosas que más quiere me has dado muchas cosas en un tipo muy bajo mi nombre es jeque doy información a otros que no conocen así que tipo majo que quiere saber acerca del desierto seco seco es un vasto y extenso mar de arena el desierto seco seco bajo este mar descansan enterrados muchos secretos más secretos que estrellas hay en el cielo la leyenda de ruinas seco 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 es uno de esos secretos sólo el señor mustafa sabe dónde está la leyenda si aún buscó esta información debe darme algo más entiendes te agradezco que me des cosas para mostrarte lo permíteme que diga algo como llegar a las ruinas debes ver al señor mustafa para encontrar donde descansan ruinas seco seco el señor mustafa es un descendiente de los grandes ladrones que construyeron puestos seco seco está en algún lugar de la ciudad sí pero en el lugar exacto sólo lo conocen sus seguidores más cercanos puedo contar su secreto pero sólo al tipo más majo de todos si aún buscas información debe darme algo más te agradezco que me des cosas para demostrarte lo permíteme que te diga algo ya comida favorita mi comida favorita empieza por l y termina en n es un fruto amarillo y muy agrio tiene una fragancia única su árbol sólo crece en el oasis del desierto fuera de la ciudad si fueras a lo es así si me trajeras uno para mí pensaré que eres un tipo majo de verdad por supuesto sólo el más majo de los majos pueden conocer a mustafa si aún busca esta información bueno vamos por el limón a ver este lo atiendo luego así que se va más rápido y ahora seguimos vamos rumbo al oasis que no sé dónde se encuentra pero voy a averiguarlo tengo que evitar esos tipos tengo que evitar batallas aunque me gusten aquí obviamente hay un desierto efectivo hay no haces que diga efectivamente lima no no hay sino muy aún no sigo mucho una lima y un limón pero bueno vamos a buscar entre todos los lugares un limón bueno aquí es una mejor un bloque un super bloque vamos a mejorar vamos a mejorar vamos a mejorar al bombario si si nivel super bueno no he luchado todavía así que la ventaja de luchar sería que hay aumentar la experiencia Pero bueno, aunque no me gane experiencia, prefiero no hacerlo mientras tanto, evitar menos batallas posibles. Y ahora vamos a darle el limón a Heke, que posiblemente se lo puede dar a Mustafa. Los que me dan cosas son majos, muy majos. Los tipos majos me hacen hablar. Vamos a darle un limón. Oh, genial, un limón. Lo mejor de todo. Me has demostrado que eres majo al darme mi objeto favorito. Como eres muy majo, sí, te contaré algo muy interesante. ¿Cómo ver a Mustafa? Para encontrar al señor Mustafa, ve a la tienda de esta ciudad. Primero compra una seta seca, después un martillo viejo. Debes comprarlos en el orden correcto. Seta seca y martillo viejo. Es una señal secreta conocida solo por los leales a Mustafa. Si compras las cosas en el orden correcto, el propietario de la tienda te llevará a ver al señor Mustafa. Recuerda, debes comprar en el orden correcto. Si aún buscas información, bueno, es suficiente. Te deseo suerte en la búsqueda del señor Mustafa, majete. Es una ciudad muy misteriosa, ¿no crees? Hay todo tipo de historias y leyendas sobre este lugar. A la gente que vive aquí le encantan esos viejos cuentos. Pues sí, es una tradición. Vamos a la tienda. Me pregunto, ¿por qué voy a ese ratón? Seta seca por dos monedas. Sí. Mi martillo viejo. Mi martillo viejo. ¿Qué? ¿Comprar un martillo viejo después de una seta seca? Es una señal secreta que solo conocen los amigos del señor Mustafa. Eso significa, estás con Mustafa. Eh, hermano. Encantado de conocerte. Hay alguna pregunta que necesite ser contestada. ¿Quieres ver al señor Mustafa? Normalmente suele estar en la zona más alta de puestos seco seco. Sigue así, hombre. Ya me gasto. Bueno. Voy a comprar todo. Todo no suministro. Traño el trueno. Listo. Ya. Ya me gasté todo. Bien. Continuemos. Vamos a entrar aquí. Vamos a pasar por todas esas cajas. Estamos haciendo todo el recorrido para ver a Mustafa. Mustafa. Una carta. Más tarde averiguaré cuál es esa carta. Va, gente. Nos volvemos a ver. Estoy contento de que me hayas encontrado. ¿What? Entonces, ¿Heke es Mustafa? Bueno. Vaya. Qué sorpresa. Soy el que has estado buscando todo ese tiempo. Cuando voy a puestos seco seco utilizo el nombre de Heke. Siempre está bien conocer a un tipo verdaderamente majo. Conozco gente continuamente. Pero eres el tipo más majo de todos los que he conocido. Tu nombre es Mario, ¿verdad? He oído que quieres ir a Ruina Seco Seco. Le siento que estás en un viaje muy importante. Así que te contaré el secreto. Ruina Seco Seco es un lugar muy importante. Mis ancestros las han vigilado desde muchas generaciones. Si tú logras expulsar al tipo malvado de las ruinas, ¿Quién lo hará? Si tú no lo logras, ¿Quién lo hará? Pues sí. Debes prometerme que no le contarás a nadie este secreto. Te haré esto. Una piedra rara. Esa piedra es la clave para encontrar ruinas seco seco. Ya hablas de cierto, ¿vale? La piedra brillará sobre tu cabeza a medida que te acerques a las ruinas. Cuando más te acercas a las ruinas, más rápido parpadeará la piedra radar. Síguela cuando te lleve. Busca el lugar donde la piedra radar parpadea más rápido. Úsala para abrir el camino. Bien. Nos dio información muy útil. Así que nos vamos derechito al desierto seco seco. Bien. Vamos a ver. Vamos aquí. No brillan. En lugar no brillan. Giremoslo primero. A evitar estos bandidos. Busquemos todos los lugares. Listo. Aparece. Estamos cerca. Vamos a esquivarlos. Vamos a esquivarlos. Uy. Mira todos los que me rodean. Vamos a buscarlas. Unas seco seco. Parpadeando. Ya estamos cerca. Listo. Y le insertamos la piedra. No sé dónde. Pero la insertamos. Guau. Mira cómo. Hace como un anillo de nubes. O de polvo. O de nubes de polvo. O algo así. Unas ruinas que salen por debajo de la tierra. ¿Quién lo diría? Todos asustados. Parece como si fuera de noche. Vaya. Ya se. Ya se colocó la piedra. Ya se puso de noche. Hay que ver cómo es. Ya está abierto. No hemos luchado contra nadie. Así que. Vámonos. 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 Soy el gran Tutankupa. Rey del desierto. Quien osa pisar mi palacio de las arenas. Date a conocer. Fuera de este lugar. Ahora. O el desastre caerá sobre ti. Claro. Y vamos a guardarlo. Por si acaso. Estamos en un. Las ruinas. Así que no sabemos que encontrar. Que encontraríamos. Pau. El primer golpe. Vamos a ver que nos. Que información nos da Gombargo. Una momia Pukki. Son los que se secaron y se convertieron en momias. Luego se fueron a vivir a las ruinas. Cuidado. Cuidado. Tiene pinchos en su cabeza. Confía en mí. Si saltas sobre ellos te harás daño. El proceso de modificación. Les han hecho venenosos. Si te envenenas cuando te atacan. Te harán daño durante un rato. Lo mejor sería que acabáramos con ellos antes de que nos envenenen. Esa no reaccioné. Esa no reaccioné. Bueno. Uy. No se envenenó. Vamos a ver. ¿Qué tan fuerte es para acá? Nuestro cartero. Les da una tunda. Bien buena. Mejor regresemos. Antes. Mejor regresemos. Sí. Para así curarnos los corazones. Más vale prevenir que tener que lamentar. Ya estamos listos. Sé que debí luchar más. Pero bueno. No quisiera perder tiempo. Y el primer golpe. Rayo trueno. A la orden. Toma. Listo. Vamos a ver. Vamos a lanzar unas ovejas de sueño. Para así dormirlos. Así no nos harán tanto daño. Para Carrie. Ya sabes qué hacer. Toma. Toma para que lleve. Toma. Toma para que lleve. 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 Toma. Vaya que poder. Antipinchos. El primer golpe. Vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Cómo cuánto? Toma para que lleve. Toma para que lleve. Toma para que lleve. Vamos a nacharnos Vamos a recuperarnos Vamos a ver si nos quita el veneno encima O solamente nos cura los puntos de corazón y de flor No, también nos quita el envenenamiento Toma Las momias no me asustan Bueno, necesitan una llave No las llaman ruinas por nada Parece como la tumba del faraón Listo, ya abrimos la llave Ya abrimos la puerta Vaya Con solo pulsar un botón con el peso Se bajan las arenas Eso parece como si fuera un reloj de arena gigante Pero no te des cuenta el tiempo No hace cuenta regresar el tiempo Sino que solamente descenden para así abrir Para así dejar un camino suelto No, suelto Bueno, eso es un trabajo para bomber Buen trabajo, bomber Las arenas Las arenas descienden Y ya tenemos llave Eso es Aquí no vamos a olvidar Ay, no, esa pieza es estrella Bien Llegamos La llave de las ruinas No nos van a dejarlo tan fácil Eso es seguro Ahí es donde venimos Vamos a ver si es ahí Por ahí No, no puedo romperlo Vamos a ver si bomber puede Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a ver que será ese coso De allí Sería un tesoro Nos enfrentamos a las momias Así que preparémonos Para la batalla Vamos a ver si la... Toma Explosivo Come explosivo Momia Toma Ups No, reaccione Pero bueno Si, eso es Bien hecho Buen golpe, Mario Necesito Necesito Curarme No me imagino Por no desperdiciarlo No me imagino No me imagino No me imagino No me imagino Como es un solo... Ah, vaya, no me di cuenta de algo como eso. Después de mi parte, para Carrie. Vamos a beber miel de sirope. Listo, si alcance a defenderme, bueno, vamos a bajarlo de ahí, toma, vaya, a eso le llamo un buen tiro. Toma. Bueno, eso es un super... Ah, fallé en ataque. Vamos a recuperarnos, quitarnos el veneno encima. Y bajarnos al super. Toma. Vaya, aún no me defiendo muy bien, así que... Vamos a beber miel. Ops, fue una... No te vi a lo que hice. Toma. Esas momias sí que son duras. Uy, el último esfuerzo. El último esfuerzo. Obtuvimos las llaves de las ruinas y terminamos. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que les suba mis videos, suscríbete y suba videos viernes, sábado y domingo. Un saludo a todos y a todas. Muchas gracias a todos. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Un saludo a todos. Gracias.